Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerles a todos por la participación. En esta oportunidad, bueno, estamos en un ciclo de charlas que directamente están dentro de lo que sería la Comisión de la Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Y hoy contamos con la participación, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gabriel Acosta, que es juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, quien va a disertar sobre la nueva ley de alquileres. Desde ya le agradecemos su siempre buena predisposición, doctor Acosta, ante cada invitación que nuestro colegio le extiende. Así que bueno, nada, podemos comenzar si quiere cuando usted diga, doctor. Sí, tiene silenciado el micrófono. Ahora sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias primero por esta nueva invitación de la gente del Colegio de Abogados, que me hicieron llegar a través de la autora Romina Altamiranda. Así que la verdad que para mí es un honor y un gusto, porque creo que todo lo que tiene que ver con la capacitación en este tiempo, de tantas novedades, de tanta índole, es fundamental. Así que vamos a tratar de, en este caso, en esta ocasión, aproximarnos y si nos animamos un poco también a profundizar sobre lo que tiene que ver con la ley de alquileres que se ha recientemente sancionado, modificando diversos aspectos. Yo, el aspecto, valga la redundancia organizativo, hace que puedan, se silencia para evitar otros ruidos que puedan distraer y generar a toda la gente, pero no tengo problemas si Hernán lo viabiliza, que hagan preguntas, no solo al final, sino durante lo que trato de que sea una exposición lo más amena posible en estas circunstancias. Así que bueno, en esa línea, esta ley de reciente sanción, 27.551, yo no sé si a veces le ponen números parecidos a otras leyes, para facilitar el recordatorio o no, porque termina en 551 como la ley de concursos y quiebras anterior a la vigente. Pero bueno, en este caso, la estructura que le han dado los legisladores es de cuatro títulos, donde en un primer título, dos artículos, hay modificaciones al Código Civil y Comercial, otros cuatro artículos, es una regulación específica de la materia, y los otros dos títulos están vinculados a crear un plan, un programa nacional de asistencia para la vivienda social, y el último está reservado a cuestiones de modos alternativos de resolución de los conflictos. Ahora bien, a mí me gusta, porque a mí me ayuda, y espero que a ustedes también, poner en contexto las cosas. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de una ley de alquileres que, valga la obviedad, regula o pretende regular situaciones vinculadas al contrato de alquiler. El contrato de alquiler está en el libro tercero del Código Civil y Comercial, sancionado en agosto del 2015, o sea, estamos a cinco años de esta nueva normativa, y lo señalo, ¿por qué? Porque también en esa estructura, que va inserto dentro de, como decía, el Código Civil y Comercial de la Nación, hay una parte general de los contratos, donde, para un mejor orden, se ha consignado, el artículo 958 habla de la libertad de contratación, que es la soberanía de la libertad individual en las relaciones entre particulares, ¿no? Y esto es importante recordarlo, porque, en definitiva, los límites que se ponen están ligados al orden público, moral, buenas costumbres. A esta legislación específica, que viene a insertarse y a complementar los artículos del 1187 en adelante, hasta el 1226, si no recuerdo mal, del contrato de alquileres, no hay, como en otras ocasiones, un artículo que diga que esta ley es de orden público. Esto no quiere decir, ni más ni menos, que lo que tiene que ver con las limitaciones a las contrataciones, tenga que ser mirado con una perspectiva de detalle. ¿En qué quiero decir? Es decir, cuando uno, en el ejercicio de la profesión, en el caso de los abogados particulares, o en el desempeño de la función judicial, en mi caso, no tenemos, creo yo, que olvidar que la contratación, como decía, tiene prioridad lo que las partes puedan establecer en sus regulaciones privadas. Lo que está contemplado en el Código Civil y Comercial son aspectos esenciales que, en caso de haber omitido alguna cuestión los particulares, tienen allí una regulación de aquellas situaciones que no se han contemplado. En definitiva, esta ley de alquileres, en su primer artículo de la parte específica que hace a las modificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación, plantea una sustitución en el artículo 75, donde habla que las partes podrán establecer un domicilio electrónico a los fines de las notificaciones o emplazamientos propios e inherentes a la relación locativa. Vamos a ver después que hay determinadas situaciones en las que se habla de una notificación fiaciente, que son básicamente la carta de documento o el acta notarial, donde hay un apartamiento de lo que en una primera aproximación se pensó como una situación para todas las notificaciones que hagan a la eficacia del contrato. No está ni bien ni mal, porque en realidad el domicilio electrónico, como lo saben a partir de que se empezó a implementar en la provincia de Buenos Aires en particular, es de mucha utilidad para el avance de los procesos. En este caso, se trata de que se incorpore, pero se dice que se podrá, no es un imperativo categórico, sino una posibilidad vista con buenos ojos. En realidad yo voy a hacer un desarrollo artículo por artículo, pero me interesa mucho esta intención de pivotear sin desordenar la exposición, que todos estos temas, insisto, porque me parece a mí, yo lo veo en el ejercicio de mi función, que a veces se dejan de lado cuestiones que no deberían en cuanto a pretender que las regulaciones de la normativa sean específicas y puntillosas. Y así como yo creo que el código procesal no es el techo, sino el piso y la constitución en el marco, estas regulaciones propongo yo que sean vistas desde esta mirada. Por eso digo yo que cuando en el artículo 1196 se aborda el tema de no exigir elementos al inquilino que antes se le reclamaban con mayor severidad. Por ejemplo, no se le puede exigir el pago por adelantado de un mes de alquiler, no más de un mes de alquiler, dice el nuevo 1196. Así como los depósitos en garantía también no pueden superar el importe equivalente al primer mes de alquiler. Y aquí ya empezamos a ver distintas previsiones que podemos sí señalar, después en particular, atienden a resguardar una mayor vulnerabilidad que se presume, y se presume con razonabilidad, del locatario. O sea, vamos a ver si desde la opinión mía y de la que vaya construyendo la realidad y la de ustedes, la intención intuitiva de la situación del locatario, con esta regulación vamos a tener un éxito acabado en esa dirección. Por eso decía, lo del domicilio electrónico implica que haya una vinculación más eficaz entre locador y locatario. Que al inquilino no se le puedan exigir los depósitos, los pagos por adelantados o los depósitos con esta visión, también apunta en ese sentido. Tal es así que, como decía, los depósitos en garantía no pueden ser por cantidad mayor al primer mes de alquiler, y cuando se devuelve al final de la relación locativa, se restituye el importe equivalente al último mes de alquiler. Esta intención evidentemente apunta a resguardar la capacidad económica del locatario y a una actualización de las situaciones económicas, fruto evidentemente de reconocer que los procesos de inflacionarios son mayores o menores, pero existen. Entonces, también se atendió a la hora de la restitución del depósito de alquiler que no se puedan pactar plazos de demora en la devolución del mismo a partir de que si hay una deuda de servicios, se descuente, si hay pagos pendientes, el importe equivalente al último mes de servicios que hubiere, y que cuando el locatario paga, si hay una diferencia, se le devuelva ese dinero. O sea, se apunta también en este sentido a evitar mayores erogaciones en cabeza del locatario. También en ese mismo sentido es que, bueno, ya estaba contemplado que no se le puede exigir el pago de un valor llave al locatario, y se incorpora la situación que en la práctica es o era bastante habitual de la firma de pagarés o distintos documentos como complemento de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones del locatario en favor del locador. Ahora bien, también se ha incorporado en el artículo 1198, creo que sí, el plazo mínimo legal. El plazo mínimo legal para las situaciones de relaciones de locación de vivienda habitacional se extiende a tres años. Y las excepciones, al mismo estar en el artículo cuarto, que modifica o sustituye parcialmente el 1199, está vinculado a que ese plazo mínimo no se respetará cuando tiene que ver con las locaciones de embajadas, consulados, o del personal afectado al servicio de los mismos, así como también cuando tiene que ver con la exhibición de cosas o prestaciones de servicios en un predio de exposiciones, así como también cuando se destina una casa con muebles para turismo, en tanto y en cuanto esas relaciones no se acumulen y sumen más de tres meses, porque entonces se entiende que el destino ya será una locación. En la continuidad de esto que les menciono, también se señalan las obligaciones del locador en cuanto a hacerse cargo de la conservación del uso y goce de la cosa a partir de viabilizar que en caso de reparaciones urgentes, el locatario esté autorizado a hacerlas si después de intimarlo o de anoticiarlo al locador, pasadas 24 horas no hay respuesta o silencio en ese sentido. En cuanto a las reparaciones que no son urgentes, se le da un plazo mayor, pero también deberá notificarlo. Por eso ahí estamos con el tema del domicilio electrónico y la importancia que tiene por la inmediatez obvia que se desprende del mismo. Entonces el locatario, repito, o aclaro, o preciso, cuando tenga que hacer reparaciones que no son de tipo urgente, tendrá que esperar darle un plazo no menor a 10 días corridos al locador para que pueda reparar aquello que está de alguna forma limitando o obstaculizando el uso y goce de la cosa. Si no lo hace, lo hará el locatario a costa del locador. También en esa misma dirección, acá ya vemos, como les decía, una disposición claramente que está resguardando más la situación del inquilino. Después está la frustración del uso y goce de la cosa. En ese caso, el locatario podrá tener la opción de o rescindir el contrato o suspender el pago hasta tanto se subsane dicha situación. Lo mismo con la creación del artículo 1204 bis. Si se permite al locatario compensar los gastos y acreencias a cargo del locador en caso de que aquel no atienda al cumplimiento de estas obligaciones. Tengo temor de que vaya quizás demasiado rápido, pero vuelvo a decir, tengan presente que en la realidad de las cosas, evidentemente que también lo que tenga que ver con la intervención de la inmobiliaria en estas situaciones no está expresamente contemplado, pero uno está más que claro que están allí. Cuando hay una relación locativa que se celebre entre dos particulares, bueno, pero la mayoría de las veces sabemos, o por la mayoría, o una gran cantidad de situaciones, hay lo que en el 1351, artículo 12, aquí han traído a colación la figura del corredor. ¿No? Que cuando, no me quería anticipar, pero justamente, obviar alguna señalización en este sentido, en cuanto a la relación del locador con el inquilino, donde hay un intermediario que no solo termina interviniendo, valga la redundancia, en la oferta de un inmueble, en la celebración del contrato, sino también en la continuidad del mismo, yo creo que más allá de parecer algo engorroso, debiera haberse estipulado alguna situación, porque también es cierto que la inmobiliaria necesita, o necesitaría, de un mayor respaldo en cuanto a tener más en claro cómo atenerse a determinadas situaciones. ¿Por qué? Y porque el locatario puede, como estábamos viendo, en cuanto a, el locador tiene la carga de la conservación y el uso de la cosa. La posibilidad del locatario, cuando se frustra esa posibilidad de, inclusive, dar por terminado el contrato. ¿Cuál sería la apoyatura de cómo manejarse para las inmobiliarias que están involucradas en esta situación? La verdad que esa es una construcción en la que la mayoría de las veces tienen una amplia participación y creo yo que vamos a tener que ir enriqueciendo mutuamente el diálogo para ver cómo hacer que esta participación en la relación contractual pueda fluir, porque también podría ayudar que la inmobiliaria también tuviera un domicilio electrónico que aportar. Todo esto, vuelvo al inicio, teniendo en cuenta que, digo yo bendito, artículo 958, permite la libertad de la contratación de las partes y que lo que ellas establezcan es ley para sí mismas, entonces. Para evitar encerronas que en la dinámica de la realidad después se generan, detengámonos no solo a leer el texto de la ley y a ver cómo son las expresiones que ha utilizado el legislador para señalar determinadas soluciones posibles, sino también pensemos en lo que no está escrito allí y en lo que podemos formular por nosotros mismos. Yo insisto mucho en esto porque me parece que hay una necesaria profundización que tiene que hacer el sector privado, que en definitiva de eso se tratan los contratos de locación, para la mayor eficacia en relaciones negociales y contractuales. Por eso, ahora continúo un poco con la exposición de la normativa, pero me parecía ya sí que cuando entramos en los aspectos más específicos hay que volver a tener esta situación muy presente. En ese contexto es que también ha definido la nueva regulación, por ejemplo, que el locatario se hará cargo de las cargas y contribuciones del inmuebles según el destino que se le dé al mismo, pero que sí las quedan en cabeza del locador, por ejemplo, las expensas extraordinarias. Y es interesante para clarificar, acá creo que ha sido bastante feliz, que aquellas expensas ordinarias que dan en cabeza del locatario y las define como aquellos gastos habituales en el normal y corriente de desarrollo de los servicios propios de un domicilio. Entonces, estas precisiones sí clarifican cosas que antes estaba más librado a la jurisprudencia y todas las vicisitudes que genera cuando tenemos que ir a buscar soluciones jurisprudenciales para algo que no estaba bien diseñado en términos legislativos. Doctor, disculpe que lo corte. Ya los colegas fueron haciendo algunas preguntas, yo no sé si usted quiere ir respondiéndolas o quiere esperar seguir con esta exposición. No, 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 no. ¿Qué sé? ¿Le parece? No sé si me la formulás vos o la persona que la hizo, no sé. Sí. La voy leyendo yo, si quiere, la están haciendo a través del chat, acordamos eso, así que directamente que la vayan haciendo ahí y bueno, después, una vez que estén contestadas, si quiere seguimos, ¿le parece? Me parece, dale, para hacerlo más ameno. La primera pregunta es... Perfecto, perfecto, buenísimo, para que haya el feedback, buenísimo. Sí. Bueno, Estefanía Serrani consulta, ¿cuál sería el pago del valor llave? El concepto del pago de valor llave y el pago de... Sí, en realidad consulta, es medio específica la pregunta, pero bueno, dice cuál sería el pago de... No, no, está bien. Supongo que será en cuanto a la nueva ley. El valor llave es un concepto que tiene que ver con un inmueble que tenga, en realidad, más que objeto habitacional, objeto comercial. Entonces, si yo te voy a... Vamos a ponerlo en estos términos medio burdo. Si yo te alquilo un local para que ponga la franquicia de McDonald's, no te cobro el valor llave que implica un comercio de esas características. Por lo menos así está planteado. No sé si está respondido más o menos en esos términos. Eso es lo que no se puede exigir al locatario. Un pago adicional, un pago adicional que incremente el costo de la relación locativa en esos términos. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuándo es el plazo mínimo legal? ¿Es para las locaciones habitacionales y o comercial? Es exactamente, de tres años, sí. Sí, y es para, por lo menos así... Perfecto. Yo no soy muy amante de cómo a veces legislan nuestros legisladores, como ellos no tendrán la mejor opinión del Poder Judicial. Pero en los términos en que lo han puesto es el contrato de locación, plazo mínimo legal, tres años. ¿Sí? No dice que sea... No hace la distinción, así que entiendo yo interpretativamente que abarcan las dos situaciones. Perfecto. La tercera pregunta, a ver si esto me deja bajar, es la locación de habitación... La pregunta del doctor Alejo Enrique. ¿La locación de habitación dentro de la vivienda o departamento está contemplada por tres años también? Sí, está contestada ya, sí. Es así, por tres años, sí. Después, otro colega consulta. ¿Es en una locación con destino comercial sin intervención inmobiliaria puede pactarse un aumento escalonado? Y en tal caso, ¿también debe devolverse al locatario el depósito equivalente al último mes de alquiler? ¿Quiere que se la...? Sí, eso vamos a tratar... El tema de... La voy a contestar cortita y después cuando vamos llegando la amplío. O sea, el tema del ajuste está previsto en el título segundo que hay regulaciones específicas, no modificatorias de algún artículo ya vigente del Código Civil y Comercial, sino regulaciones específicas, sí, está contemplado una modalidad de ajuste que así, para no dejar de contestar, no hay ajustes que se puedan hacer por menos de un año. Los ajustes son anuales, no más semestrales ni mensuales. Perfecto. Jorge Abraham pregunta. ¿Las garantías siguen sin modificaciones? ¿Se me escucha bien o se escucha el recordado? Yo lo escucho bien. Yo te escucho bien. Perfecto, gracias. Las garantías también están en lo que vamos a seguir avanzando, contempladas distintos tipos de garantías, con uno de los artículos, creo que es el artículo 13 de la ley de esta 27.551. Si quieren, yo ya te la contesto y enganchamos por ahí, pero para hacerlo más dinámico no tengo problema. Las garantías que se prevén es que de un listado de cinco opciones, empezando por título de propiedad, aval bancario, seguro de caución, garantía ofiador y garantía personal, debe al momento de celebrarse el contrato, estar cumplido con dos de esos requisitos. Aquí también, no sé si profundizar o lo descontexto de ahí, lo profundizo más adelante, como quieras, Borna. Como usted se sienta más cómodo, no hay ningún problema, si querés lo dejamos para más adelante. Lo dejamos un cachito para más adelante, pero lo vamos a unir. Pero sí, las garantías están contempladas, son cinco supuestos, tiene que haber dos de esos cinco supuestos, y alguna particularidad más, la vamos a ir profundizando. ¿Qué otra pregunta? Perfecto. Dice Laura Lass. Doctora Costa, ¿sería válida una cláusula si las partes pactan expresamente el reintegro del depósito una vez que el total de los servicios a cargo del locatario estén abonados? Y sigue. Ante una boleta de luz de 5.000 pesos no justifica el gasto de iniciar un juicio por esa suma, pero tampoco es justo que el locador quede a la buena voluntad del locatario pagar la boleta de luz que viene 20 días después de que se terminó el contrato. O sea, la pregunta en sí es... A la primera pregunta la respuesta es, pareciera que por lo que dice la ley no se puede pactar otra cosa. Vuelvo a decir, al no señalar que es ordeno de público y tener algún efecto de ineficacia, una cláusula, en ese sentido, no estar dicho expresamente, No obstante, entiendo que si la postura es que no se pueda hacer un pacto en ese sentido, es porque no tendría validez. Lo que contempla la ley, y entiendo el punto, es que el mes de depósito se retiene para pagar las facturas y si esas facturas todavía no vencieron, se toma el importe de la última. ¿Qué podría pasar? Podría pasar, por eso digo yo esto de la creatividad, y para que podamos tener creatividad tenemos que tener conocimiento, porque si no, estamos volaseando, que es otra cosa. Entonces, podría suceder que el mes de depósito no alcance a cubrir una factura que sea superior al mismo. Entonces, ¿qué hacer? Porque yo retengo un importe insuficiente. Eso sería una situación no contemplada. Pero sí, lo que apunta, lo que sí se reguló sería a qué. No se pueda retener más de lo debido el mes de depósito supeditado al pago o no. Eso sería el cuadro de situación. Yo, aparte de describir lo que acabo de mencionar para darte una respuesta, entiendo que debería haberse contemplado justamente que en estos casos cómo se hace, porque si vos tenés un mes de depósito que son 20.000 pesos y por X motivo hasta por algún problema con el servicio eléctrico tenés una factura de 60.000 pesos es un problema para el locador. Pero también en este juego de articular armónicamente si tengo yo como locatario que llevar dos supuestos de garantías entendería yo que quizás desde allí debería estar resguardado ese potencial crédito en favor del locador. Que para evitar la judicialización de esa situación y bueno no es lo deseable pero peor sería que no tuviera un resguardo patrimonial el locador con esas garantías que tiene que tener el locatario. Pero ya vamos a profundizar en el tema de las garantías y quizás ahí podemos retomar la respuesta. Perfecto. La doctora Ojiato le pido por favor si puede volver a formular la pregunta porque no se entiende. Seguimos con otro doctor ¿le parece? Sí, sí. Sí, dale. Perfecto. Otro colega consulta ¿qué pasa si no se registra el contrato en la FIP? Bueno, eso está contemplado en estas regulaciones específicas donde menciona como una obligación en cabeza del locador de denunciar a la FIP la existencia del contrato de alquiler e inclusive ya también abrir una carga hacia en mi caso mío hacia quien ejerce la función judicial que en caso de ejecución de cualquier situación derivada del contrato de alquiler yo tengo que dar intervención a la FIP para que mejor dicho tengo que ahorrar el conocimiento a la FIP para que tome intervención ahí tenemos detalle ambivalente porque ¿qué pasa si el locador no denunció en la FIP y está incumpliendo una normativa del Código Civil? no hay en este caso no sé una sanción impositiva no sé si la habrá o no y por otra parte en lo procesal que más me concierne a mí interesante sería saber qué quiere decir que tengo que citar a la FIP para que tome intervención o sea intervención ¿en qué carácter? ¿como tercero? ¿como tercero necesario? ¿tengo que esperar que intervenga en el proceso o citarlo bajo percibimiento de que si no lo haga continúo? ahí también pueden darse alguna serie de situaciones que creo yo que debieran haber tenido un mejor abordaje técnico legislativo ¿no? pero eso bueno es lo que le puedo responder perfecto doctor más que respondía a la pregunta otro otra colega consulta si se celebra contrato de locación entre particulares y el locador es un señor que no puede o no quiere declararnos de la FIP y ante un potencial juicio de desalojo contra el locatario ¿se puede iniciar la acción? digo sin haberla acá dice sin haber declarado en la FIP yo creo que el acceso a la a ver le voy a dar mi opinión la ley específicamente no lo pone como un impedimento entonces yo entiendo que vuelvo a esto de que el código procesal no es el techo sino el piso y el marco de la constitución si yo tengo acceso no me pueden restringir el acceso a la justicia porque yo no haya declarado ante a FIP un contrato de alquiler seguramente entiendo yo tendrá algún tipo de sanción de tipo impositivo o algo por el estilo pero no puedo yo es como la talla de justicia yo no puedo parar la posibilidad de iniciar el juicio puedo exigirla puedo hacer poner en conocimiento del organismo recaudador que no está cumplida pero no puedo denegar justicia por ese sentido siempre mejor dicho no siempre sobre todo en este tema de perdonando la disquisición pero creo que también viene al punto en este momento de esta pandemia de todas las limitaciones que tiene la actuación del Poder Judicial yo quiero recordar que el artículo 15 de la Constitución Provincial garantiza la tutela judicial continua y efectiva repito tutela judicial continua y efectiva con lo cual también habría que ver hasta de qué punto no hay una limitación objetable en algún aspecto de este servicio parcial que brinda la justicia pero bueno en el caso puntual que un locador no haya declarado ante la FIP me parece que es inviable que yo no le pueda autorizar la ejecución de cualquier crédito que tenga en su entender derecho por esa circunstancia impositiva perfecto la doctora Patricia Barcala consulta ¿cuáles serían las diferencias en la modificación legislativa de las locaciones comerciales? de las no entendí la última parte de las locaciones comerciales ¿cuál sería la diferencia en qué punto? ¿en general? en la modificación legislativa con las locaciones comerciales supongo entre las diferencias entre lo que sería la locación de vivienda y la locación comercial supongo que esa es la pregunta Sí acá nobleza obliga entiendo yo que la mayor parte de toda esta reforma legislativa va a la relación locativa de tipo habitacional porque el artículo 1196 habla de locación habitacional lo que no puede requerirse al locatario o sea que cuando yo dije que no se le puede pedir alquileres anticipados mayor a un mes es para una relación habitacional lo mismo para los depósitos en garantía que no puede ser mayor el valor llave la firma de pagarés el artículo está contemplado en este aspecto para la locación habitacional en los otros aspectos no recuerdo yo ahora y no quiero faltar la verdad más allá que la haya obviamente estudiado lo más consensuadamente posible que haya otra diferencia con la relación locativa de tipo comercial porque inclusive el tema de las garantías también ha sido regulado en especial para las locaciones habitacionales ahí tenemos otro supuesto donde está hablando de las locaciones habitacionales lo mismo con el tema de los ajustes está previsto el nuevo sistema de ajuste del valor locativo para las locaciones habitacionales ahí sería yo las mayores diferencias que yo encuentro no sé si está contestado espero que sí perfecto sí está contestado Liliana Cordari consulta las garantías se siguen manteniendo luego de finalizar el contrato y les puedo reclamar el cobro de servicios las garantías estamos ahí estaríamos hablando entiendo yo de el supuesto de la tácita reconducción bueno acá en esta ley de locaciones de la tácita reconducción o sea el supuesto que si no se pacta una renovación expresa y el locatario continúa en la propiedad se continúa con la relación locativa en los mismos términos y en el caso de las garantías ahí había distintas posturas donde se entendía que la garantía no subsistía bueno esa situación en esta legislación no está regulado nada específico con lo cual entiendo yo que subsiste lo que estaba pero que era más de creación jurisprudencial que otra cosa en ese aspecto puntualmente no está nada dicho de forma específica no me acuerdo si me quedó alguna parte de la pregunta no 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 ahí la contestó otra consulta de Jorge Abraham a cargo de quien estaría el pago de un seguro de incendio de inmueble del inmueble yo no está contemplado específicamente pero si el seguro de incendio tiene que ver con la conservación del uso y goce de la cosa entiendo que está dentro de los cargos que tiene que cumplir el locador porque porque tenemos es una inquietud que podemos compartir en común yo le estoy dando una opinión justamente por eso porque no está especificado en esos términos pero si tengo que el artículo 1201 dice conservar la cosa con aptitud para el uso convenido es a cargo del locador y entonces entiendo yo que estaría a cargo del locador y ese tipo de contratación ahora si vale repetir algo que conceptualmente ya dije y que esto me da pie para reiterar en ese sentido yo no veo cómo van a poder más allá de estas regulaciones que celebro la finalidad impedir que puedan pactar en algunos aspectos específicos como este seguro de incendio que lo pague el locatario ¿por qué? porque vamos a suponer que estamos de acuerdo en todo término precio garantías etc y yo locador quiero poner esto y el locatario no quiere listo no lo contrato no lo alquilo la propiedad entonces esta situación al tratar de regular cuestiones vinculadas a la etapa precontractual son de alcance también relativo y no es un defecto del legislador porque tampoco uno puede estar legislando situaciones específicas al más fino detalle entonces entiendo yo que mi respuesta es no está contemplado opino que para quedar aprendido dentro de la ley tendría que estar a cargo del locador pero nada impide que si están la mayor parte de las otras situaciones acordadas y consensuadas se termine no sé si decir desvirtuar porque sería excesivo pero se termine contemplando que el seguro de incendio lo pague el locatario bien perfecto buenísimo otra pregunta doctor que es consulta Catalina Auxili dice no podría intimarlo a que denuncien a FIP el contrato debe ser con relación a la otra pregunta que había hecho más arriba no podría intimarlo a que denuncien a FIP el contrato el locatario sí claro que lo puede intimar sí el tema es como esto a ver yo tengo por norma desde los 30 años que estoy en el Poder Judicial que las intimaciones sin apercibimiento no tienen éxito entonces si yo lo intimo a denunciar el contrato a la FIP y no encuentro un apercibimiento suficientemente disuasivo en caso de que no lo haga para que el locador lo haga yo si me pongo en esa postura diría como locatario te intimo que lo cumpla bajo el percibimiento de rescindir el contrato o de retener parte del precio del alquiler pero son cosas que se me ocurren a mí a boca de jarro para dar respuesta pero claro que nadie te diría que el locatario lo pueda intimar sí incluso el legislador si no me equivoco lo que hace es poner en cabeza del locador que denuncie el contrato de una FIP pero tranquilamente también lo puede hacer el locatario nada le pediría sin ningún problema digamos perfecto doctor seguimos con las preguntas ¿te parece? o quiere retomar de nuevo la exposición está bien sigamos perfecto perfecto Estela Oqueato pregunta si se pacta entre las partes que el mes del depósito no será perdón si se pacta entre las partes que el mes de depósito será no el valor de la primera cuota sino el valor de la última cuota cuando termina la cuando termina la locación ¿se devolvería ese importe con los intereses? si quieres la vuelvo a leer de nuevo si entendí yo entiendo que vuelvo a decir me parece que lo que prevé la ley es que el mes de depósito tiene que ser al inicio del contrato el valor del primer mes y que no puede ser otro distinto que como tiene contemplada la ley que al momento de restituirlo se restituya el valor del último mes si entramos a jugar con los intereses yo hago esta reflexión apuntando a los conceptos de derecho civil para que haya intereses tiene que haber mora para que haya mora tiene que haber una interpelación ¿con qué fundamento podría un inquilino o un locador intimarse recíprocamente con intereses por una obligación que no está contemplada? me parece que no sería viable en ese aspecto y vuelvo a decir porque justamente el tema de los intereses para que haya intereses tiene que haber mora y para que haya mora tiene que haber un incumplimiento que hubiera una cláusula específica que dijera que tendría que ser para darse esa situación lo suficientemente precisa en cuanto a decir yo deposito al inicio de la relación 100 porque el alquiler primero es 100 y al último mes de la relación locativa autorizo a que ese importe se calcule a la tasa pasiva desde el primer mes de alquiler con una mora de pleno derecho pactada en esta cláusula al momento del inicio de la relocación para darse esa situación tendría que estar más o menos precisada en esos términos y con esos alcances me parece que no es muy práctico perfecto otra pregunta de la doctora Mari dice ¿se puede una persona hacer contrato de locación de un campo que se utilizará para siembra poniendo en la cláusula como canon locativo un importe anual no mensual sino un canon anual un canon un alquilamento en la cláusula a ver a ver yo no estamos hablando de una locación que lo que se contempla es que se pague por periodos mensuales y lo que se contempla y ahora sí vayamos por una cuestión de tiempo que sigue avanzando es que si los ajustes que se prevén están contemplados para el tema habitacional o sea que ahí estamos hablando de un campo que sería más una locación de otra índole pero no quiero dejar de concentrar para sembrar ese consulta bueno por eso me parece que ahí estaríamos fuera del marco contemplado en el artículo 14 cuando habla de ajustes pero porque habla y dice que los contratos de locación en general están aceptados de la ley de convertibilidad o sea en general se pueden hacer ajustes pero cuando vamos a lo que estamos refiriendo en esta charla habla del envuelve destinado a uso habitacional entiendo yo que para no dejar de contestar si se trata de un campo con miras de producción agropecuaria o agrícola por analogía habría que contemplar ajustes anuales porque para lo habitacional ya no se permiten los ajustes mensuales o semestrales entonces entiendo yo que lo que no podría ser es que sea un precio único porque la locación tiene que ser periodos mensuales consecutivos no sé si está contestado espero que sí perfecto sí 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 perfecto otra pregunta a ver por acá un segundo sí el aumento locativo dijo que es anual ¿cómo? bueno esto ya lo ya lo lo contesto dice volviendo al tema de los contratos destinados a comercio consulta la doctora Rodríguez destinados a comercio ¿se entiende entonces que el locador puede pedir más garantías y anticipos? porque la nueva ley está dirigida a más alquiler habitacional ¿qué esto es con relación a lo que usted ha contestado? exactamente entiendo yo que sí lo que pasa es que habría que ver también hasta qué punto tendrían eficacias esas situaciones porque alguien podría decir que bueno para las locaciones comerciales podrían exigirse otro tipo de garantías específicamente yo no tengo una respuesta si puede elegir otro tipo de garantías si es un local comercial sí porque el artículo 13 habla en este caso de paralocaciones habitacionales que es el objetivo específico de esta regulación que por eso tiene el título tercero dice programa nacional de alquiler social donde el organismo de aplicación termina siendo la Secretaría de la Vivienda dentro del Ministerio de Interior y Obras Públicas o sea que evidentemente que la mayor parte de toda esta regulación está dirigida a las relaciones de locaciones habitacionales perfecto y la doctor y la última pregunta de Enrique Alfredo Alejo dice hace 10 años mi clienta dio 1200 pesos de garantía por alquiler ¿cómo se actualiza? porque ahora entrega el departamento ¿cómo se actualiza el depósito? ¿cómo? no su pregunta sí sobre bueno le pedimos que vuelva a reformular la pregunta porque la verdad que yo estoy leyendo lo que dice acá dice a ver un segundo porque está bajando esto hace 10 años mi clienta dio 1200 pesos de garantía por alquiler ¿cómo se actualiza? sí sí porque ahora no hay el departamento no hay un claro bueno voy a tratar de hablar de algo que tiene que ver con eso porque si ahora entrega el departamento o sea evidentemente estamos hablando de un contrato de alquiler que se ha ido sucesivamente renovando y habrá hecho quedó el mes de depósito en garantía del primer contrato de locación de esos 10 años entonces lo que me parece que apunta a la pregunta es a saber si ahora que finaliza el contrato tiene derecho a que le den un importe mayor que los 1200 pesos originales de ese depósito en garantía bien primero que esta legislación ya no lo abarca porque esto es nuevo y la ley no es retroactiva pero aún así como criterio como pauta podría plantear aunque no esté en esa relación locativa específicamente contemplado en su momento originario allá 10 años atrás que le den un valor equivalente al último valor del alquiler del último mes de la relación podría plantear eso perfecto doctor una consulta de mi parte también relacionada con lo que está preguntando la doctora Ibañez la ley dice que se va a tomar digamos como un promedio entre el índice para la actualización anual de los precios entre el precio del consumidor y la remuneración imponible promedio la pregunta me sumo a lo que decía la doctora Ibañez es cómo se va a ir aplicando ese escalón digamos esos intereses ese índice digo se va a ir aplicando por año o directamente se se tiene que se debería aplicar por año en forma valga obvia anual ese índice tiene que ser publicado por el banco central y entonces si tenemos un contrato que tiene como mínimo tres años habría que a partir del valor del primer mes de cada año esa sería la ocasión en la que hay que aplicar ese índice para lo cual no tenemos otra que acudir a esperar que los valores de esos índices sean suministrados correctamente por el banco central pero sí tendría que ser anual perfecto bueno doctor si quiere seguimos con su exposición después continuamos con la pregunta ¿le parece? sí, sí no tengo problema hay un elemento por lo menos de lo que estuvimos hablando hasta aquí con las preguntas que no llegamos a abordar aún que son dos cuestiones que no son menores y que evidentemente también es una manera de comprobar que esta ley está tratando de dar un sostén mayor al locatario por ejemplo el tema de la resolución anticipada y el tema de la renovación la resolución anticipada ahora se contempla que pasados y tanto la resolución anticipada como la renovación está apuntando a posibilitar alguna situación específica en la que la relación locativa el locatario quede exento de pagar indemnización por ejemplo resolución anticipada después de seis meses de vigencia del contrato la indemnización por resolución anticipada es de un mes en tanto no se haya pasado del primer año de vigencia del contrato si se pasó del primer año esa indemnización es de el valor equivalente a un mes y medio de alquiler ahora bien la posibilidad que se le da al locatario es si avisa con una antelación de tres meses que va a hacer uso de esta opción de la resolución anticipada no debe indemnización alguna y el otro artículo que también tiene que ver con esta figura de la renovación le da la posibilidad al locatario que si antes de tres meses mejor dicho entre los últimos tres meses de la relación locativa puede convocar al locador para tratar de negociar o no la continuidad de la relación locativa aspecto que quiero volver a reseñalar en estos casos cuando habla de que tiene que notificar al locador lo dice en los términos de una notificación fehaciente o sea que acá el domicilio electrónico no sería el medio indicado opinable pero bueno entonces si el locador guarda silencio o la negativa de un acuerdo puede resolver en esos casos en forma anticipada también en la relación locativa sin indemnización o sea lo que se apunta es que no se le aumenten los costos al locatario en el caso de tener que vamos a decir en estos términos cabalgar entre dos relaciones locativas una que finaliza con un locador y otra que podría comenzar con un locador distinto esas situaciones me parece que está bastante claro justamente cuál es la finalidad bien por otra parte vuelvo a decir acá lo que lo que sigue también es un detalle bastante engorroso en cuanto a la evolución de las llaves un procedimiento bastante detallado pero a mi gusto vuelvo a decir fatigoso pero sí hace también referencia y aquí acá sí un poco es como que se resguarda quizás más al locador que tenga que intimar al locatario al pago de los alquileres pertinentes porque dice así intimación de pago y desalojo de vivienda si el destino es habitacional acá no estamos hablando de las relaciones comerciales entonces por falta de pago debe intimarlo fehacientemente volvemos acá que va a tener que utilizar o carta documento o acta notarial y que darle un plazo nunca inferior a 10 días y que vencido el mismo quedará expedita la acción judicial bueno esto no sé si agrega demasiado por el plazo especial más abreviado que exista en el caso de la provincia de Buenos Aires el juicio de desalojo es un juicio que tiene un procedimiento especial de carácter sumario que no no me quiero desviar porque me sale lo procesal pero lo quiero mencionar en este sentido no confundir la acción de desalojo igual acá estamos hablando de falta de pago así que acá evidentemente que estamos en un contrato de alquiler pero les digo también por otras cuestiones no confundir el juicio de desalojo con el de reivindicación o con el de las acciones posesorias porque apuntan a situaciones que son parecidas pero son distintas en el desalojo no se discute quién es dueño sino se discute si hay una obligación exigible de restituir pero bueno en este caso Sí, doctor disculpe que lo la comisión de la abogacía joven ya estuvimos haciendo unas hojas de ruta que le llamamos nosotros justamente hablando sobre ese tema de desalojo y la diferencia con nosotros dos procesos que usted ha mencionado así que los invitamos a que visiten la página que bueno si no están colgados pronto los vamos a colgar ahí sobre todo para los más jóvenes que bueno que estamos con esa disyuntiva a ver cuál es la diferencia entre uno cuál es la diferencia entre el otro así que buenísimo que lo hayan comentado si nosotros de paso también pasamos el chivo sí sí porque la verdad que si se me permite como paréntesis son situaciones que uno ve cuando ya está el proceso iniciado que por ahí y encima que la reivindicación es un juicio ordinario con cuadernos de prueba legatos etcétera pero se termina perdiendo el norte y a veces tanto el actor como el demandado por encuadrar mal la situación se ven en problemas cualquiera de los dos ¿no? porque en el desalojo si el demandado puede probar que tiene la posesión se rechaza el desalojo y muchas veces estas circunstancias no son correctamente analizadas y bueno después vienen los durables de cabeza pero bueno entonces dicho esto lo que podemos pasar sí es al título 2 que también ya estuvimos viendo algo el tema de las garantías que se exigen que ya las mencioné repito rápidamente el tema del título de propiedad seguro aval bancario seguro de caución el clásico garante o fiador y la posibilidad de hacerlo que esto es una obviedad acá sí pero bueno que el locatario pueda afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con su propio patrimonio que está más que claro que es una cuestión que está conceptualmente genérico que cualquier deudor responde con la totalidad de su patrimonio pero bueno entonces a la hora de las garantías para acceder a una vivienda con fines habitacionales hay que reunir alguno de estos dos supuestos y en el caso de hay que ver cómo se desarrollará el tema del aval bancario y el seguro de caución porque bueno los bancos cómo se pueden llegar a involucrar en esto habrá que dejar correr el agua para ver cómo se puede llegar a implementar los seguros de caución otro tanto son aspectos que se han querido incorporar como para darle mayor posibilidad por un lado al locatario pero en la implementación concreta van a tener que abrir un canal de programas o de ámbitos en estos dos sectores el crediticio bancario y el de seguros para poder acceder a los mismos no sé si hay alguna otra pregunta que te estén formulando que se vayan acumulando no a ver un segundo si no sigo si no sigo que mucho mucho no nos queda perfecto bueno como usted quiera doctor si quiere y después leemos las preguntas me parece el locador está claro también que en cuanto a las garantías se le ha puesto un límite que no puede exigir una garantía que supere cinco veces el menor mensual de la locación salvo el caso de garantía personal del locatario que ese tope se puede llevar hasta diez meses de la locación y ya tenemos el caso bueno el supuesto también del ajuste ya lo vimos el tema de la declaración de la intervención de la AFIP ya lo vimos y mucho más no queda porque tenemos el tema de la consignación ¿no? en cuanto que si el locador se rehúsa a cobrar el locatario consignará el importe con los gastos y costas a cargo del locador ahí no hay una gran novedad aunque también se menciona la posibilidad de hacerlo de consignar o la utilización del cheque cancelatorio y dice eso y no dice mucho más o sea que también hay muchas cosas que en la práctica hay que ver cómo se van a implementar que el título siguiente que yo decía que habla del programa nacional de alquiler social hay una parte que que sería interesante ver en la dinámica del tiempo cómo se va desarrollando porque además de señalar que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Vivienda y que está dentro del Ministerio del Interior y de Obras Públicas donde también se debería atender a fomentar la prioridad del acceso de la locación a personas víctimas de violencia de género o personas de la tercera edad o que promueve que el ANSES genere programas de asistencia a jubilados y pensionados como créditos blandos también hay un aspecto que podría cambiar mucho yo dificulto que profundice mucho la realidad en eso pero estaría por lo menos interesante decirlo textualmente porque habla promover la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones por daño de ocupación y de vida del inmueble bueno o sea interesantísimo porque si hubiera un seguro obligatorio para que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones se acaban los juicios porque sería contigo de cobrar el seguro no sé no sé por eso digo yo en el mercado de derechos de seguros que consistencia pudiera tener esta situación como idea como idea para dar una respuesta en este caso a los locadores y sería la verdad interesante pero bueno habrá que ver qué alternativa da eso y por último bueno el tema del título cuarto que habla de que en el caso de la ejecución en general lo que promueve es que tanto la nación las provincias y la ciudad autónoma creen modos de solución de los conflictos alternativos haciendo hincapié en la mediación tal es así que se da la posibilidad optativa de la mediación en el caso de la ejecución de créditos vinculados a las relaciones de locaciones vinculadas calculo yo que a la habitacional así que bueno con esto está explicado más o menos el entramado de esta legislación que no es tan extensa como se habrán dado cuenta si por ahí yo puedo llamar a la reflexión de que hubiera sido interesante que hubieran pero no a modo de crítica aporte en el sentido de que la bancarización del pago de los alquileres en vez de seguir con el tema clásico de los recibos del dinero entregado en efectivo etcétera esa es otra cuestión que se ha omitido y que pudiera quizás se omitió no por inadvertirlo sino por una cuestión de decisión legislativa pero es un tema que creo yo que no es menor que permitiría en los tiempos en que vivimos tanto para el ahorro de tiempo como para el ahorro de situaciones peligrosas por decirlo así solucionar algunos aspectos así que bueno no sé Hernán si tenés más preguntas si yo le quisiera hacer una consulta con respecto a ver no sé si en algún momento cuando leí sobre este tema me generó la duda si es cierto que en los casos de desalojo a ver en la provincia de Buenos Aires era optativa la mediación prejudicial digo ¿es cierto que a partir de la entrada en vigencia de esta ley pasa a ser obligatorio esa etapa prejudicial que sería la mediación? Entiendo que no porque justamente lo que dice el artículo 22 modifica la ley 26.589 y dice que en los casos de ejecución del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria es optativo pero estamos hablando de los casos de ejecución del procedimiento de mediación que sería optativo así que no sé entiendo que no es obligatorio no lo hace obligatorio perfecto buenísimo respondía entonces la pregunta hay dos o tres preguntas Liliana Cordani pregunta si resuelvo anticipado ¿pierdo el depósito? esto también a colación de lo que usted había comentado anteriormente no depende el plazo hay tres situaciones si resuelve anticipadamente primero tiene que haber pasado seis meses si esos pasados esos seis meses rescinde antes del año de vigencia la indemnización es de un mes si se puede equiparar al mes de depósito con el importe de indemnización entiendo que sí si el plazo de la locación ya pasó más de un año de vigencia entonces la indemnización pasa a ser un mes y medio lo que se exime de esa indemnización y permitiría la revolución del depósito es si lo hace con tres meses de anticipación si con tres meses de antelación para hacerlo más específico hace uso de esta opción de la cesación anticipada de la relación locativa perfecto a ver otra otra pregunta de la doctora Peredo al momento de la renovación ¿se puede reformular el canon o debe continuarse con el correspondiente al contrato anterior? Entiendo yo que si hay una nueva relación locativa pasados los tres años se puede reformular perfectamente no habría limitación alguna por lo menos la ley no lo contempla y yo creo que no podría contemplarlo perfecto la doctora Catalina Auxili consulta si por ejemplo al locatario se le ve frustrado el uso y goce por defectos en el inmueble que limpien el pleno uso y goce valga la redundancia y el locador no cumple en tiempo y forma con las reformas urgentes ¿podría a ver un segundo que baja esto ¿podría intimar a resolver el contrato sin pago de indemnización alguna? sí sí porque le da la opción le da la opción a que o cesa el contrato o deja de pagar hasta que la situación se solucione y le permite restituir el uso y goce de la cosa perfecto por el momento no hay ninguna otra consulta más así que no sé si quiere ir dándole un cierre o si quiere comentar algo yo lo que podría comentar es en este sentido que entiendo que esta legislación su finalidad repito está evidentemente más direccionada a la parte naturalmente más débil de la relación que es el locatario y en ese sentido celebro que así sea lo que también digo es que no dejemos de pensar que hay formas en las que nosotros podemos hacer un vínculo contractual que tendrá que terminar también determinadas situaciones quiero decir una locación en un monoambiente en un barrio periférico no es lo mismo que una relación locativa en un country entonces las paridades pueden ser distintas entonces también la creatividad para buscar cómo vincularme de alguna manera que yo pueda no digo apartarme de la ley para transgredirla sino para también buscar la forma de adecuar distintas situaciones a esas realidades es algo que es interesante analizarlo así que dejo abierta esa esa reflexión y celebro también sí que para este tipo de situaciones novedosas siempre tengamos en cuenta la constitución los principios generales del derecho los principios generales del derecho civil y comercial y el derecho civil en particular que para eso también son válvulas de escape para situaciones que no estén específicamente contempladas bueno perfecto mire hay hay tres preguntas y cerramos con estas tres ¿le parece? no hay problema perfecto Diego Domínguez pregunta ¿se puede establecer un depósito en dólares en un contrato comercial? sí eso es otra cosa que sí porque nada nada me lo impide lo que está ahí dicho es justamente como un piso si yo quiero buscar porque hay una composición de intereses por eso decía yo lo de la etapa precontactual la ley apunta como una finalidad pero si en el caso particular a las dos partes les convienen otras situaciones no hay ninguna manera de impedirlo y entiendo la pregunta en cuanto a que si hay una moneda que da más estabilidad en el valor nada le impide perfecto la segunda pregunta es ¿se le debe avisar al locatario el monto del alquiler actualizado el mes 13? ¿el monto? no escuché la última parte ¿el monto del canon se le debe informar una vez que se cumple el mes 13? digamos al finalizar el primer año bueno ahí es un aspecto es una buena pregunta porque yo ahí tengo que hacer una interpretación porque la ley no ha sido muy precisa en ese sentido yo creo que si cada año hay que hacer el cálculo en el mes 13 utilizando este índice y hacerle saber cuál es el valor que ha de regir todo ese segundo año y lo mismo al mes 25 al mes 25 bien digo para cuál es el precio de ese tramo final de la relación locativa la ley no lo ha dicho pero entiendo yo que primero que sería hubiera sido más prolijo que lo dijera pero entiendo que en lo práctico la repregunta apunta a esa circunstancia entiendo que sí porque si no el locatario también podría encontrarse en una situación de indefinición que podría también de alguna forma superarla con la consigna acción judicial de lo que él entienda tomando el índice del banco central cuál es el monto de ese año locativo perfecto ahí tengo un segundo que vamos cerrando las las preguntas porque están consultando todos juntos ahora tengo un segundo por favor si vieron que estamos terminando con la charla y aprovecharon todos para hacer la consulta que me parece fantástico Zapana consulta doctor en el caso de fallecimiento del locatario y la familia no tiene recursos económicos ¿se puede obligar al garante el pago del alquiler? sí porque el tema es que son derechos son derechos personales entonces justamente la figura de los garantes están para eso es un poco como ahora por ahí si me explayo un poco más es este con el tema de la pandemia y el tema de las normativas de los decretos de necesidad de urgencia si un contrato tiene garantes se supone que es para alguna dificultad que tenga el locatario vamos a pensar en algo no tan trágico vamos a pensar que el locatario se accidentó entonces está imposibilitado por cuatro meses de trabajar y es un trabajo que hace en forma personal en forma particular no es empleado de un estado ni de una empresa es cuenta propista vamos a decirlo así y entonces el locador puede quiero decir independientemente de la pandemia y aún dentro de la pandemia por lo menos tenemos que ir a preguntar al garante muchachos ustedes firmaron vengan y traigan algo porque si no es como que se desdibuja la figura de la garantía que es justamente para sostener determinadas situaciones en las que el locatario no cumpla así que entiendo que sí perfecto el doctor Fugusari consulta si el que factura es responsable inscripto el monto del contrato sería masiva y cuál es el piso de los contratos para que lleven IVA antes eran los superiores a 1500 pesos ahora esa respuesta impositiva se la debo eso lo van a saber mejor creo yo ustedes que están en la profesión libre que yo por un contador si no por eso confieso mi ignorancia a ver Liliana Cordari pregunta hay que bueno no no pregunta sino que hace una reflexión Sandra en relación al sellado del contrato el valor para poner el mismo estaría dado solo por el monto establecido para el primer año o sea que el monto de la firma solo ese importe que se conoce bueno también una reflexión que hizo y es un tema impositivo de impuestos de sellos provincial que también ahí coincido coincido más allá de que vuelvo a decir eso sí es una cuestión de razonabilidad han dejado algo allí salvo que esto vaya de la mano de una modificación del impuesto de sellos en las relaciones de locación por este tema del ajuste que puede ser anual no lo sé perfecto debería debería otra bueno a ver en un segundo Graciela Morales consulta ¿se puede renunciar a la imprevisión siendo que es una cláusula abusiva? La imprevisión no es renunciable no es renunciable pero no sé en el contexto que está hablando a qué le llamaría imprevisión sería el tema de este pero me parece que está apuntando más al tema de la pandemia que al tema de este de la relación locativa la imprevisión en principio ahí está asintiendo la doctora claro es irrenunciable y motivaría como ha pasado creo yo en la práctica a reformulaciones de tipo si se quiere extrajudicial pero no no es irrenunciable perfecto la doctora Catalina Ausili consulta nuevamente dice en vez de actualizarlo cada año acorde a los índices ¿podría apartar los montos de cada año con antelación como se venía haciendo ahora? entiendo que no entiendo que no porque justamente por eso lo aparta de la ley de convertibilidad 23.928 y el párrafo siguiente habla que el ajuste de precios va a ser por ese índice de forma anual así que entiendo que no perfecto otra pregunta dice de Alejo Enrique la locación de habitación dentro de la vivienda o departamento ¿está contemplada por 3 años también? el plazo mínimo de 3 años sí 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 perfecto pregunto Laura Doctora Costa ¿sería válido una cláusula si las partes pactan expresamente el reintegro del depósito una vez que el total de los servicios a cargo del locatario estén abonados? esto creo que ya lo había respondido usted casi al inicio no sé si decir que sería ineficaz pero la verdad que se está apartando de de lo que está contemplado en la ley de ahí a que pero bueno entiendo que entiendo que no perfecto bueno esa fue la última la última pregunta doctor nosotros le agradecemos muchísimo la participación su buena predisposición porque siempre cuando lo invitamos siempre tiene muy buena voluntad de muy buena manera nos atiende y sinceramente eso es muy destacable ¿sí? bueno también lo sabemos por eso también lo invitamos perdón la verdad que me me meta si querés puedo desilenciar a todos si alguno quiere hacer una pregunta en forma oral y también algo que reflexionó ahí el doctor Tomageli en el chat la vigencia temporal y a qué contratos afecta porque digamos se ha planteado esto de por ejemplo el depósito de un contrato que empezó hace 10 años y demás el doctor Tomageli el doctor Acosta nos dirá si coincide con el tema de que se aplica solo a los contratos que comenzaron a partir del primero de julio yo ya voy a ir igual muteando a todos así que los que nos quieran igual Fernando sería buenísimo que para para que no si no si habilitás el audio a todos el audio en el micrófono va a ser un lío si pueden ir levantando la manito viste que hay una una opción para levantar la mano o si no si los 70 participantes van a empezar a hablar va a ser un lío terrible me parece los dejo a todos silenciados entonces y que levanten la mano y ahí los habilitamos perfecto si te parece yo en la continuidad de lo que planteaba a través de Fernando el doctor Tomagueri entiendo que la ley en general salvo que expresamente lo diga no son retroactivas así que esto es para lo que está por venir claramente para mí esa es mi opinión esa es mi respuesta perfecto no veo a nadie que esté levantando la mano si alguno quiere hacer alguna consulta vamos habilitándole el micrófono ninguna pregunta bueno perfecto doctor continuamos con el agradecimiento le agradecemos muchísimo por su participación también a la doctora Romina Tamiranda en sí le agradecemos todos los integrantes del colegio de abogados de Moreno General Rodríguez y obviamente también nosotros que somos quienes organizamos esta charla les agradecemos en nombre de los cuatro que componemos en la mesa que son la doctora la doctora que es la presidenta la doctora Pamela Ferran que es la secretaria bueno yo que soy el vicepresidente de la comisión y sobre todo a Romina Tamiranda que es la que nos ayuda muchísimo con la elaboración de las charlas las invitaciones y demás así que en nombre de ellos tres y mío también le agradecemos muchísimo por la participación a usted a todos los los colegas que se fueron sumando que hay muchos de nuestro colegio y también de otros departamentos judiciales y quisiera aprovechar la oportunidad para recordarles que estamos en un ciclo de charlas las últimas dos del mes van a ser el día 20 de agosto que bueno la voy a dar yo a la charla es sobre tema de género y diversidad la temática es sistema constitucional y convencional en el marco de la violencia de géneros y su normativa penal esa charla la vamos a dar en conjunto con la doctora Lucía del Valle que es una joven abogada que está trabajando en la comisión junto con nosotros participando y la del día 27 de agosto a las 18 horas también la anterior también es a las 18 siempre vamos a estar los jueves a las 18 horas el doctor Jonathan Luna que es oficial mayor en el juzgado de familia número 2 de este departamento judicial departamento judicial de Moreno General Rodríguez nos va a dar una charla sobre el proceso de cuidado personal de hijos así que los esperamos este 20 y el 27 a las 18 horas y bueno aprovecho también la oportunidad para recordarles que vamos a seguir con este ciclo de charlas y que tenemos muchas novedades para los meses siguientes así que esperamos contar con la participación de todos ustedes y bueno les agradezco muchísimo que se hayan conectado bueno gracias de vuelta a todos ustedes a todos los que se conectaron y a ustedes de Colegio de Abogados como siempre un saludo cordial y un abrazo muchísimas gracias doctor que ande bien gracias hasta luego gracias a todos